Y esta es la marca que me dejó la trombosis, aquí en el brazo. Yo le diría que la gente que hemos pasado esta enfermedad sabemos lo dura que es. Siempre he comparado el COVID con un tsunami, porque a nosotros nos pilló y nos pilló de pleno, en todos los sentidos de nuestra vida.